Música Volaba sin saber volar Nadaba sin saber nadar Amaba sin tener amor Ahora ama feliz sin dolor Hacía tiempo que ella lo esperaba Un día sintió unas alas que llegaban Y cuando llegó cada sueño fue realidad Ya no soñaba, llegó la pura realidad La soñaba siempre en cada sueño La esperaba impaciente en cada alba Era un sueño en la nada hecho realidad Una realidad que la hizo soñar de verdad Volaba sin saber volar Nadaba sin saber nadar Amaba sin tener amor Ahora ama feliz sin dolor Le estuvo amando cuando no existía Solo sus sueños le hacían estar viva Se acorrucaba en sus brazos virtuales Para ella todo eran amores naturales Y hasta que un día su sueño se transformó Lo que había soñado de pronto le llegó Y se curaron de pronto le quedó Y se curaron de inmediato su herida Y hoy es feliz con el sueño de su vida Volaba sin saber volar Nadaba sin saber nada Amaba sin tener amor Ahora ama feliz sin dolor Ahora ama feliz sin dolor ¡Suscríbete al canal!